Medalla de plata que me costó mucho ya que tenía una pequeña lesión y bueno, muy feliz con mi actuación y espero seguir dando lo mejor de mí. Este recibimiento, cuando vemos a tu familia, a la familia de todos los muchachos acá, esperando por ustedes, ¿qué palabras le dices al pueblo venezolano luego de su actuación? Bueno, que gracias por el apoyo que siempre nos han tenido y bueno, que estas medallas que nosotros nos ganamos también son de ustedes. Bueno, muestra esa medalla a toda Venezuela, Robeyli, la medalla de plata de Robeyli, peinado para toda Venezuela. Tenemos por acá también a los muchachos del voleibol de playa, muchachos, bienvenidos a Venezuela, felicitaciones. Un logro importante para ustedes, cuéntenos, ¿cómo fue ese compartir, esa vivencia en Nanjing? Bueno, primero que todo, le gracias a Dios por esta medalla y por permitirnos vivir esta experiencia, nuestro primer juego olímpico. Yo, de verdad, agradecido por esta medalla a ustedes, por todo el apoyo a toda Venezuela, por el apoyo, por esta vibra positiva y muy contento por la medalla. Se trabajó mucho, se trabajó bastante para ganar esta medalla, esa palabra para Venezuela a llegar acá a su país. Mira, sí, que de verdad quiero darle las gracias a Dios y gracias a toda Venezuela por todo el apoyo que nos dieron durante toda la competencia. Y que esta medalla que nosotros nos sudamos en la cancha es para todos ustedes. Muestra esa medalla, orgulloso a toda Venezuela, los muchachos, medalla de plata, tele, voleibol, de playa. Y vamos a tratar de conversar también con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio El Potro Álvarez, quien siempre está acompañando a los muchachos, siempre con los atletas. Ministro, esas palabras por este recibimiento que ha tenido el pueblo venezolano para con los muchachos. Venezuela, orgulloso. Quiero felicitar no solamente a los atletas, sino a toda su familia que está aquí, madres, padres, orgullosos de ejemplos de juventud que tienen como hijos. Desde aquí un gran abrazo le manda al presidente Nicolás Maduro, un presidente deportista, todo el apoyo incondicional para ellos y que ha sido un factor fundamental para que estos logros que han alcanzado estos jóvenes sea para el beneplácito de 30 millones de venezolanos. Los queremos, los apreciamos, qué gran alegría le están dando a Venezuela y lo mejor está por venir a nivel deportivo. Precisamente hacia eso vamos, ministro. ¿Qué viene ahora después de esto conseguido por los muchachos en Nanjing? Seguir la preparación. Recuerda que tenemos los centroamericanos y el Caribe para el mes de noviembre. Siempre la preparación, el enfoque que tenemos, la buena planificación, el trabajo en equipo, triunfo seguro. Juntos somos más orgullosos de cada uno de estos jóvenes que están dejando el país bien en alto a nivel deportivo. Muchísimas gracias, ministro. Palabra al ministro del Poder Popular para el deporte, Antonio Alpotro Álvarez. Los chicos de la selección nacional de voleibol, Robeile Peinado, parte de la selección de atletismo, de tiro con arco, está en estos momentos arribando al aeropuerto internacional.